También, en Casas Sartor se platica la pesca sobre el calle Elmafuerte, sí señor, es verdad, estamos haciendo pesca en Casas Sartor, Casas Sartor da para todo, sí señor, tenemos la pesca, frentas, aquellos que quieran practicar la pesca, pueden venir aquí a Casas Sartor, sobre la calle Elmafuerte, tenemos laguna artificial propia para el pescador, amante de la pesca, sí señor, y cómo va el pique hermano, ya salí, ya salí, ten paciencia, paciencia.